¿Y qué onda chuladas? ¿Cómo están? Tenemos nuevo show llamado Ojo de Loca, no se equivoca y los boletos ya están a la venta y estaremos próximamente en tu ciudad. Adquiérelos ya en la descripción de este video, está el link en www.mariohilar.com Hola, hola comadrita. Ay, comadre. Ay, pásale, pásale a lo barrido. Me hubieras avisado con tiempo, así limpiaba la casa. ¡Aguau! Tu casa siempre rechinando de limpio. Ya quisiera yo, comadre. Es la morena que anda moviendo muebles allá arriba. Pero pásale. Todos sabemos que mi mamá se levantó súper temprano y nos levantó todo súper temprano para poder limpiar la casa, para poder impresionar a lo que ella dice que es su comadre. Comadre, que acá entre nos, déjenme decirles que ella no es ni familiar, ni amiga, ni tía, ni nada. Es una comadre que salió de la nada. Que desde que yo tengo memoria existe aquí y ellas solamente existen para pelearse por quién tiene más achaques, quién encuentra más ofertas. O sea, no entiendo. Saluda a la comadre, Mario. Hola, tía. Ay, Mario, no te había visto, mijo. Me acuerdo cuando estabas más chiquito y yo te cambiaba los pañales. Ay, no. Ay, ¿te acuerdas, comadre, cómo estaba bien chiquitillo con su pilina y bien chiquillo? Ahí subí unas fotos al Face para que las veas. Ay, sí. Qué rápido pasan los años. Ya hueles a suegra. Oh, ¿cuál suegra? Yo con esto mato cualquier víbora, cucaracha arrastrada, cualquier cosa lombricienta que entre por esa puerta. ¿Verdad, Mario? No, y luego te paso mi receta que mata arañas ponzoñosas, viejos panzones y quién sabe cuánta cosa. Si no me quieres, pregúntale a mis hijas, ¿eh? ¿Cuántos cucarachos no he matado? Bueno, pásamelo, pásamelo, comadre, porque ya ves que luego nunca falta una. Oye, pero tus hijas también ya están bien grandes. Cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Pero nosotras seguimos igual de jóvenes como el vino somos. Oye, comadre, por cierto, ¿no tendrás por ahí de ese juguito calma cuerpos? Las comadres siempre te van a decir qué grande te estás, qué fuerte, cómo has crecido. Taché para la comadre de mi mamá porque todavía no me lo pregunta, pero en cualquier momento me lo va a preguntar. Y eso está padre porque hace rato escuché que había vino de por medio, eso quiere decir que se van a poner alegres y yo me voy a poder ir a jugar con mis amigos aunque me estén friegui, friegui. Oye, comadre, ¿ya no supiste de Lola? ¿Viste lo de la...? Pero claro, tú también te enteraste de... No, y déjate con lo que pasó con lo de con quien... Era un secreto a voces. No, 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 totalmente. Ella era la única que no sabía hasta que... Fue inevitable, ¿eh? Afortunadamente alguien le dijo. Pero bueno, ¿pero quiénes somos nosotras para criticarla? Exactamente. Aquí lo comentamos más que nada porque es un espacio seguro, porque sabemos que nadie va a contar el chisme. Ay, aquí está mi celular. Ay, que lo andaba buscando. Pues será lo que sea, pero las comadres siempre tienen el chisme de primera mano, el mejor chismecito rico para el día. Y lo que no saben se lo inventan. Es que me encanta la forma en la que cuentan el chisme. Y a veces viene acompañado de cosas multimedia como audios, videos o fotografía. A mí me da mucho coraje como la morena y mi papá no tienen ese gusto del paladar por el chisme. Por eso yo le comenté a Juan, el que recolecta todo lo del dinero para la pavimentación de la cuadra. Porque la otra vez, por andar jugando, ahí un niño se tropezó porque no pavimentaron, aventó una pelota y me rompió el vidrio. Es lo que me da coraje. Ay, no, comadre, pero ya. El que mucho se despide, poco se quiere ir. Yo me tengo que pasar a retirar porque tengo muchas cosas que hacer. Ay, no. Ay, una vez al año no hace daño una platiquita nocturna de todo el día. Ay, pero bueno, mijo, sigues aquí. Yo pensé que ya se había ido a dormir. Ay, no, comadre. Qué buen sillón. Para la otra hay que echarnos la platicada aquí. Ay, no, y ese lo compré en oferta, ese sillón casi que regalado. A ver, ven, cuéntamelo todo. Dime dónde lo compraste. Cuando una comadre se sienta, eso lo único que quiere decir es que viene otra plática más larga. ¿Qué pasa? Ay, no, comadre. Ay, no, comadre. Gracias.